Y ahora vamos a hablar de un gran descubrimiento, sí, por parte de científicos japoneses. Hablamos de un rayo cósmico, el segundo más potente. Y vamos a compartirlo con ustedes a ver de qué se trataba, ¿no? Esto lo vamos contemplando juntos, lo cierto es que parece maravilloso. Investigadores que captaron esto, el segundo rayo cósmico más enérgico observado hasta la fecha, al que han llamado Amaterasu, así, en su honor a la deidad japonesa del sol, según explicó el equipo en un artículo científico. El impacto entonces del rayo sobre la Tierra fue capturado el 27 de mayo del 2021 en el marco del proyecto de telescopio Array por un equipo internacional liderado por el profesor asociado allí de la Escuela de Ciencias y el Instituto también de Física Teórica y Experimental de la Universidad Metropolitana de Osaka. Los rayos cósmicos son partículas cargadas de energía que se originan en fuentes galácticas y extragalácticas y puede alcanzar una energía de más de 1.018 electronvoltios, electronvoltios o una, bueno, hexaelectronvoltio es lo que dicen, en un torno a un millón de veces la potencia de los aceleradores de partículas más potentes fabricados por el ser humano. Los de energía extremadamente alta, como el caso este, tiene un gran equivalente a 2,4 billones de veces la energía del rayo de una tormenta convencional terrestre. Así que son excepcionalmente raros y la imagen es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!